Virgil van Dijk, primer penalti, muy poca carrera, baila el Dibu Martínez, una de línea de cal, ya dio la chapa al colegiado Mateu, le va a lo que hay, veremos primer penalti, veremos como arranca esta tanda decisiva, le pega a Van Dijk, Dibu, 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 Dibu Martínez, que vuelo, como se tiró, como la cazó, como la despejó, falló Países Bajos, la defendió, la paró perfecta el Dibu Martínez, arranca la tanda con el error de Virgil van Dijk. Muy buena parada del Dibu Martínez, estirándose todo lo largo que es, porque no la pegó mal del todo Virgil van Dijk, atención, quién va, Leo Messi, Leo Messi, desde el punto de penalti, marcó el 0-2 en el partido, luego lo enviaría Países Bajos. Una apreciación, lo he puesto antes en él esto, tú das los cinco nombres, pero no eliges quién tira el primero, los jugadores pueden tirar los que quieran. Pues va Leo Messi, venga, primer turno de Argentina. Leo Messi, que quiere remediar que estos sean sus últimos minutos como mundialista, quinto y último mundial, se aferra a Argentina al pie izquierdo de Leo, se aferra a Países Bajos a las manoplas de Nopper. Da lo que hay Mateo, veremos cómo lo tira ahora el 10, va Messi, pierna izquierda para Diña, engaña, gol, 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 gol. Gol, gol de Messi, que se planta ahí delante del área pequeña para recibir la ovación de los suyos y ahora se encamina hacia el Divo Martínez para contagiarle y mantener la inspiración. Falló la mano al primero, con qué tranquilidad, con qué calma, casi andando Leo Messi, para qué ponerse nervioso ni que hubiera algo en juego, pase a la red para poner por delante a Argentina en los penaltis. Ahora le ofrece el Divo Martínez la penota en el morro al jugador de Países Bajos y se lo retira en el último momento. Mateo se lo recrimina y va al penalti. Va Berguis, con pierna izquierda, falló el primer Holanda, transformó el primero a Argentina, le pega Berguis, mucha carrera, ¡al Divo! Otra vez el Divo. Este portero tiene capa, tiene poderes de Superman, qué salto pegó hacia el palo izquierdo para ver perfectamente las intenciones de Berguis y poner de nuevo a Argentina en camino de soñar. Sí. Qué paradón del Divo Martínez. La falló Holanda, cero de dos. Va a ir para Argentina para poner y a tierra de por medio. Y cochean el 90, fueron cuatro. Y tú, cuatro penaltis. Y va Paredes, no es Paredes. Sí, Paredes. Pero qué salto tiene el Divo Martínez. Se ha ido al otro palo tremendo. Porque iba fuerte este. Dos paradones. Bueno, pues va a ir Paredes. Falló dos Países Bajos. Metió el suyo Messi. Balón para Paredes. Qué presión de expectación máxima. Nopper le señala al lado izquierdo. Le va a pegar Paredes. Pierna derecha. Gol. Argentina. Con qué rabia lo celebra Paredes. Que le pegó con todo. Pegadito al palo. Se estiró el gigante Nopper con sus 2-0-3. Le superó el balón que besa la red. Falló los dos Holanda. Marcó los dos Argentina. Argentina. ¿Quién va? Va a ir. Coopminers. 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 No se puede llamar normal. Juan. Coopminers, venga. Pedro. La pared psicológica del Divo. Que se planta en el punto de penaltis. Pero qué hace ahí el portero. El portero que no esté ahí fuera. La tercera vez que lo hace. Coopminers. Y le pega Paredes. Igual hacen un España estos, eh. Pues mira, están a uno. Pierna izquierda. Carrera muy ladeada. El Divo baila. No quiere evitar que Holanda remata. Gol. Gol de Coopminers. Gol, 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 gol. Esta vez sí que el Divo no tiene tiempo de reacción. Buen lanzamiento de Coopminers. El primero que transforma Países Bajos pone el 1-2. Va a lanzar ahora Argentina su tercer penalti. Argentina que se puede permitir un fallo. Ha transformado Messi, Paredes, Van Dijk y Bergwis han fallado. Acaba de marcar Coopminers. Tercer turno para Argentina. Va a ir, creo que es... Montiel. Montiel. Gonzalo Montiel. Claro, ¿no? ¿Y Di María? Bueno, Montiel. Se sentirá con confianza. El cuarto, el quinto. Va a tirar al cuarto, el quinto. Muy raro es. Le va a pegar Montiel. Entró en la segunda parte. El carrilero en banda derecha. No perquiere agigantar figura. Y mira que ya es grande. Le da a lo que hay Mateo. Le pega Montiel. Pierna derecha. Gol, 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 gol. Gol de Montiel infalible. Argentina 3 de 3. Tan solo uno de tres, Países Bajos. El gol de Montiel engañando a Noper. Sitúa a Argentina en zona de matchball. Si falla, Países Bajos se acabó. Si falla, se acabará el Mundial para Luis Vangar y sus Países Bajos. Continuaría el sueño de Argentina. Le va a pegar Begorst. Uf, qué responsabilidad. El bigoleador. Él ha provocado que estemos aquí. De él depende que Países Bajos mantenga opciones. Baila el Dibu Martínez que ya atajó dos. Si falla Países Bajos, Argentina semifinales. Le va a pegar Begorst. Pierna derecha. Gol, 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 gol. Se resiste Países Bajos a irse a casa. Se resiste Holanda. Lo lanzó perfecto Begorst. Ahora una pequeña pelea ahí. Porque la tenía el Dibu y se la quería coger Begorst. Eso es, eso es. Se cruza también por ahí un futbolista de Países Bajos. Si marca Argentina semifinalista. ¿Quién va? Va a tirar Di María, ¿no? No, va Enzo Fernández. Enzo Fernández. El último sería Ángel Di María, yo creo. Enzo Fernández en él recae el primer matchball para Argentina. Si marca, va a estallar el Luzail. Con gran mayoría de albicelestes que asisten expectantes a que este sea el momento álgido de su noche. El que les permita superar la curva más cerrada de cuantas han afrontado en este Mundial. En ese, muchachos, nos volvimos a ilusionar. Quieren ser campeones. Quieren ganar la tercera. Enzo Fernández para permitir que siga la canción. Que no se apague la música. No prepara darle vida a Países Bajos. Va Enzo Fernández. Si marca, Argentina sigue. Le pega a Enzo fuera. Lo tiró fuera. Se le achicó y de qué modo el marco. Se le hizo pequeño a Enzo Fernández. Que le da una vida extra a la selección de Países Bajos. Pues es el último turno. Está obligado, evidentemente, Países Bajos a marcar. Y para estirar ya el momento del penalti de oro tendría que volver a fallar Argentina. Ahí va. Va a ir. Creo que es Luc de Jong, ¿no? Sí. Uf. Sí, sí. Luc de Jong. El Dibu que ha bajado los dos primeros. No puede evitar los dos siguientes. Si falla Países Bajos, Argentina se mete. Si no habrá que ir al último y definitivo. Le pega Luc de Jong. Gol, 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 gol. Que no. Que Países Bajos. Por lo tranquilo que estaba Di María. No tiene lo que significa rendirse. Por lo tranquilo que estaba Di María. No se rindió con el 0-2. No se ha rendido con los dos penaltis abajo. ¿Va el Fideo o no va el Fideo? Va, no. Va Lautaro. Pues no lo tira Ángel Di María. Lautaro qué, Bruno. Lautaro cuando no los tira Lukaku los tira en el Inter. Pero no está teniendo. Mira qué cara lleva Lautaro y pone amarilla. Atención, Mateo Llao. Zona más. El festival. No sé para quién. Sinceramente no sé para quién. Ni importa. Porque es lo que quiere ser la cuota de pantalla. Venga, va Lautaro. Bueno, ahora sí que ya para Argentina eso. Aprovecharlo, perder toda ventaja. Si marca estarán semifinales. Si Lautaro falla, Países Bajos resetearía también la tanda de penaltis. Igual que fue capaz de resetear un partido que perdía 0-2 en el minuto 80. No se rinden los neerlandeses. Quieren finiquitarlo ya los argentinos. Noper bajo palos, bailando. Lautaro para darle el billete a la Argentina. Le va a pegar con pierna derecha. Lautaro Martínez. Gol, 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 gol Argentina, qué sufrimiento, qué manera de sufrir, le igualaron el partido con el 0-2 de ventaja, se les fumó todo el rédito, se tuvo que llegar al punto de penalti y desde ahí Argentina, también con sufrimiento, sella el billete para las semifinales del Mundial, se enfrentará ante la Croacia de Luka Modric y le da carrete a la trayectoria mundialista del 10, del bendito pie izquierdo, que no quería despedirse hoy, que quería alargarlo porque quiere mantener vivo el sueño de campeonar en un Mundial, quería darle carrete a esa canción, a esas notas, a ese muchachos que hoy mismo volvieron a ilusionar y de qué modo, porque Argentina sigue adelante, mantiene viva la llama de poder ser campeón Mundial, de poder ganar la tercera, se acabó en el Lusail, decepción de la Holanda de Mangal, alegría inmensa, júbilo tremendo del Dibu, del Autaro, de Messi de Argentina, próximo martes, 8 de la tarde, aquí en el Lusail, Argentina de Messi, Croacia de Modric, se enfrentarán por un puesto en la final. Vaya dos narraciones históricas de Jules Flakey.